Universidad de Chile 2 jugado en el Estadio Nacional, arbitró don Cristian Lemus, perdió la Católica. Las veces que le ha arbitrado Lemus, la UCE ha conseguido dos empates y tres derrotas. Católica 1, la U2, primeros 20 minutos espectaculares para este clásico universitario, con llegadas por parte de la U, dominando las acciones. Luego de los 20 en adelante, bajó el nivel del partido. Incluso Riesberger, el técnico holandés de la Católica, realizó una modificación y veíamos la conquista de Hugo Brizuela para cambiarle un poco la cara al conjunto de Católica. Da el empate de la U a través de Pedro González, Brizuela en el 1-1, Pedro González en el empate de Universidad de Chile. Un minuto después de la apertura del marcador, González colocaba este 1-1 ante casi 20.000 personas en la cancha del Nacional. Y luego, faltando cinco minutos, la definición espectacular de Pedro González ante la salida de Nelson Tapia. La U vence en el clásico universitario, se queda con los tres puntos, pero Católica gana el tramo. ¡Suscríbete al canal!